¡Ven a ver su carrera! ¡Su historia! ¡La perca que está en el caral! ¡Está rodeada de naturaleza! ¡Su cascada! ¡Su iglesia! ¡Su huete! Además, ¿sabéis que había escuela? ¡Sí! Allí existían cada día 10 niños con una profesora que se llamaba... ¡Igués! ¡Sus fiestas! Como las de Gracia y las patronales, que eran el 24 de junio. Además, yo me he hecho una tradición que es que cada mes estaba obligado a un vecino a tener una botella de vino y meter a su vecino. Yo también sé que se sortían con tíos. Yo sé que comían sopa de fideos y de galván. En las fiestas, los vecinos bebían gaseosa y sus rutas. ¡Y nuestros trabajadores fueron las últimas heridas de Silbarrena! ¡Viva Silbarrena! Silbarrena es una aldea cercana a Escaral. Se encuentra ubicada al oeste de la Roja. Está situada aguas arriba del río de la Canaria y cerca del antiguo monasterio de Ubar. Es una de las siete aldeas que conforman Escaral. Está totalmente deshabitada y la gente que vivía allí emigró, debido a las condiciones de vida y en busca de un futuro mejor. Félix Omovilla y su mujer, abuelos de Isabel, Daniela y Katia, después de haber vivido tres años en soledad, fueron las últimas en marchar de Silbarrena. Las temperaturas de esta preciosa aldea eran frías en invierno y con frecuentes nevadas. Y en verano... ¡Sus casas! En Silbarrena no tenían agua corriente, ni tampoco baños. Por eso, sus necesidades básicas las hacían o en la calle o en el corral de los animales. El agua la cogían de la fuente del pueblo. En las viviendas sí tenían luz eléctrica, pero no tenían ni lavadoras, ni lavavajillas, ni microondas. Tampoco tenían calefacción, pero sí contaban con la leña que les servía para estar calentitos al fuego y para hacer la comida. ¡Sus rutas! Existen muchas rutas por esta zona, entre ellas, Majada de Marulla, Fuente Blanca, Silbarrena-Ezcaral, Silbarrena-Vuelta, Bajada por Silbarrena y muchas más. Yo, personalmente, recomiendo Fuente Blanca, ¡por su preciosa cascada! ¡A que se ven todos los ejentes! Principalmente al cultivo de Centena y avena y al mantenimiento de ovejas y vacas. Los tamingos se desplazaban a Caray porque había feria de ganado. De allí aprovechaban para hacer la compra y vender huevos, conejos, corderos... El pan lo hicieron ellos mismos en un horno de piedad. Molían el trigo para luego darles de comer a los animales. ¿Qué podemos ver? Queda en pie la iglesia, su fuente y la casa con cejo. La casa con cejo servía de ayuntamiento y de bar para tomar una gaseosa y beber vino de garrafón. ¡Solo los mayores! Su fuente, donde sus vecinos cogían calderos y lo dilaban de agua. Después se lo dejaban en casa para poder cocinar, beber y lavarse. La iglesia es el único edificio completo que se conserva en Silbarrena. Allí se celebra misa todos los domingos y días festivos. En la actualidad se sube a Silbarrena en Romería el 24 de junio por San Juan. Y se celebra misa y una buena merienda.